¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Un honor, soy Richard Araya, espero que se oiga bien. Se encuentra el señor Luis Amador en este momento, estamos transmitiendo en vivo y vamos a escuchar sobre el corredor vía la casa. O sea, espero que se escuche bien, amigos. Voy a dejarlos. Ya vamos a empezar. Sí, hola, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia de transporte, el señor Luis Amador Jiménez, el viceministro de infraestructura, el señor Efraín, la secretaria técnica del Consejo Nacional de Procesiones, la señora Dayana Marín Chacón, y el director general del Consejo de Aviación Civil, el señor Fernando Naranjo Pizón. Hoy les paso a dormir, si piensan que los asumieron y nos den todos los detalles Bueno, muy buenos días. En realidad queremos comunicar un par de noticias puntuales, pero tendremos el espacio porque sé que ustedes posiblemente tendrán otras preguntas, entonces eso ya lo haremos en su vivo momento. Una de las noticias tiene que ver con concesiones y la otra noticia tiene que ver con aviación civil. Entonces, desde el punto de vista de concesiones, vamos a conversar con respecto a lo que es San José Cartago, que era una iniciativa privada, presentada desde hace ya 2019, tres años más o menos, la cual tuvimos que llegar a una decisión difícil, pero que era la única decisión realmente viable. Y la otra es una buena noticia desde el punto de vista de aviación civil, que les vamos a compartir de un problema que ya lleva también casi como casi tres años. Entonces, vamos a dejar tal vez que Dayana nos presente con respecto a San José Cartago. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Yo voy a hablarles un poco al respecto a lo que fue la iniciativa privada presentada por la empresa MECO. Esta iniciativa inició en el año 2019, en la cual él presenta una propuesta fuente y riesgo. Y quiero dejar claro que las iniciativas privadas en Costa Rica son a fuente y riesgo el proponente. Eso quiere decir que el Estado no asume riesgos, no asume costos, más que los costos de revisión y análisis que tienen por parte de las personas que trabajan en el CNC y en el MOL. Este tema se desarrolló desde el año 2019, la cual tuvo dos espacios en los cuales se tuvo que parar y por eso han pasado cuatro años aproximadamente de ese proceso. Desde ese inicio, el primer lapso que pasó fue el tema de la pandemia y el segundo, el caso Cochimilla. Entonces, eso paralizó ciertos estudios y necesitamos poder determinar ese proceso. Posteriormente se reinició el proceso, ellos tenían que entregar los estudios finales de factibilidad, el 30 de septiembre del año pasado, se presentaron, efectivamente la administración tenía cuatro meses para poderlos revisar y dar la revisión final. Esos cuatro meses pasaron y se consideraron que estuvieron analizados por diferentes expertos. Esos expertos fueron especialistas externos al CNC, personal del CNC y también personal del MOL, el cual determinaron efectivamente un resultado final en el 31 de enero del año presente. Se presentó eso a la junta directiva para que deliberara la realización final de la recomendación. Este proyecto cuesta aproximadamente 416 millones de colones en un tramo de 16 kilómetros, 16.6 kilómetros. Se ha considerado en este proceso un peaje por sentido también de mil colones, que fue lo mínimo, sin embargo, con los proyectos en la parte del estudio económico, se establecieron que una indexación llegaba hasta 2.800 colones posteriormente por sentido durante el lapso de los 16 kilómetros. Hay que comparar también como ruta concesionada, la ruta 27 tiene 78 kilómetros y por sentido son 3.800 colones. Entonces, para que hagan una comparación, que era un trazo un poco corto, posteriormente, este, ese proceso de los incumplimientos se dio por, en función de el reglamento que nosotros tenemos de iniciativas privadas, en la cual se aplicó el artículo 15, 25, 26 y 28, específicamente por rechazo de los incumplimientos de todos los estudios que tuvieron a cargo los estudios técnicos, legales, ambientales, financieros. Aquí quiero aclarar que no fueron solo los financieros, fueron todos los estudios que tuvieron incumplimientos. Eso quiere decir que no fue entre con la facilidad ni ambiental, ni legal, ni social, ni técnica que correspondía para los estudios y los solicitados por la comunicación. Efectivamente, hay un tema de rechazo por parte de la Junta Directiva, el 20 de abril, que ustedes bien lo conocen, que fue activado el mes y el oferente, en este caso México, fue notificado, como corresponde según la legislación correspondiente, y actualmente el país tiene un rechazo a una iniciativa, más sin embargo, no es que se corta con el plan de continuar con la ampliación del corredor real. Más bien, nosotros ya hemos activado el plan de contingencia, que era el desarrollo de una iniciativa pública, y ya se están desarrollando los PDFs para los estudios de factibilidad. Y hay un plan de darle continuidad por medio de una iniciativa pública, y esos estudios de factibilidad, no sé si nos pueden poner el diagrama de atrás para que lo vean, es un cronograma, que nos permite ver cuál va a ser ese recorrido hasta ahora preparatorio, que se tiene al respecto. Tenemos que en mayo ya se inició todo el proceso de los estudios de los CDRs para la generación de esos CDRs, que estarán listos en unos dos meses para poder llevar a un proceso de licitación por parte de un proyecto que tenemos activo con un dinero de el BID, y ese BID APP. Nosotros vamos a desarrollar esos estudios de factibilidad de los CDRs para que estén listos a finales de este año. Posteriormente se procederá a la licitación de la concesión, con obra pública y servicio público, y esa licitación estará postulándose el próximo año, y posteriormente estamos viendo la licitación a finales de 2024-2025 para que esto quede. Esto obviamente tiene tiempos que podrían ser reducidos dependiendo de los etapas, pero esa es la propuesta, y ese es el plan de continuidad con el cual se continúa con el plan de ampliar ese corredor ya, que sabemos que es de vital importancia para todos los custodializantes y los cadáveres. No sé la dinámica si pasamos a la siguiente noticia, y después de eso pasamos a las preguntas, ¿les parece? Pasemos entonces a lo que es el tema de aviación civil. El tema de aviación civil es con respecto al gestor interesado del aeropuerto Juan Santa María. Debido a la pandemia se dio un desequilibrio financiero de más de 100 millones de dólares. Ese desequilibrio financiero es una deuda del Estado costarricense que hay que pagar. Para pagar esa deuda no había habilitación presupuestaria o contenido a nivel de la hacienda pública, de sacar esos recursos, y la única vía resolutoria fue la que se tomó el día de ayer en junta directiva, que hoy fue notificada oficialmente, y que Fernando les va a comentar. Muy buenas tardes. Como ustedes saben, el aeropuerto internacional Juan Santa María es una de las, o la principal terminal aérea por donde ingresa el 70% del turismo a nuestro país. Y es de vital importancia que la seguridad jurídica con que se mantenga el contrato de gestión interesada a través de una fiscalización adecuada y transparencia nos permita continuar con una ampliación del aeropuerto y con una continuidad del plan maestro de todo lo que se tiene proyectado. A raíz de la pandemia en el 2020 hubo una disminución del 70% del turismo en ese terminal, del 80% que nos llegamos, y que gracias al buen trabajo que se ha hecho, hemos venido recuperando y en el mes de febrero de este año recuperamos la cantidad de turistas prepandemia. La noticia que se da el día de hoy es que se está validando el modelo financiero para provocar por un plazo de 10 años hasta el año 2036 el contrato de gestión interesada del aeropuerto internacional Juan Santa María con el actual gestor, lo cual da seguridad jurídica para contratos de este tipo y para organismos internacionales que nos vigilan en esa materia, y a través de una adecuada seguridad y fiscalización hablamos de transparencia que garantice que las tarifas aeronáuticas no van a subir tanto para el pasajero como para el operador aéreo, manteniendo nuestro país en un término de competitividad respecto a otros aeropuertos en la región. Entonces, con las dos noticias, ahora pasaríamos a tomar preguntas. Ve, ya yo no necesito a la maestra de ceremonias. Entonces, ayúdenme usted a distribuir las preguntas, por favor. Como siempre, vamos a manejar el tema de las preguntas por si les preguntamos al inicio. Entonces, siempre teníamos con Mario Bermuda, tres semanarios de diversidad. Sí, bueno, yo quisiera preguntar sobre el tema de la administración a Cacago, si esto que estamos viendo entonces representa que se inicia la gente de CERN, en el sentido de que entonces, como ya no se va a utilizar la propuesta de México, se va a tener que partir por diseñar nuevamente cuánto va a ser... Gracias.